Ante todo gracias por dar el play Estamos de nuevo con The Binding of Isaac, Redbeard Y vamos a hacer un nuevo run Vamos a recordar, recordamos que en el anterior run Conseguimos matar a la madre por primera vez Con lo que pues tenemos algunas cositas desbloqueadas Creo que el challenge 20 se desbloqueó, entre otras cosas Bueno, objetos nuevos, como por ejemplo el trozo de carne Algunas cosas se han desbloqueado Vale, entonces, así estamos Continuamos con Isaac Y empezamos Curse of the Lost Que raro, nunca recordaba Que me hubiera salido Vale, me parece que es que Me ha echado algún tipo de maleficio Porque si Miro el mapa, hay un interrogante Yo creo que es que No voy a poder ver el mapa en todo el run Bueno, antes que nada voy a poner la seed Por si alguien quiere Pues coger este mismo run Ahí está la seed Y continuamos Vamos a ver Efectivamente No, me voy a quedar sin mapa En todo el... Menos mal Menos mal Menos mal que... Menos mal que... Que hay... Espacio para correr A ver vamos Si no... La mosca negra Me lo parece a mi O dispara como... Vale, esto no lo sabíamos Vamos, las moscas negras son... Tienen lo que sería... Bombas, vamos Los que vendrían a llamarse las bombas Pues eso es lo que llevan las moscas negras Y bueno, vamos a ver Esto es una caca que se puede coger ¿En serio? Vale, pues es un... Es un trinquete de estos Que al parecer nos da... Eh... Suerte Bueno, pues... Podría ser, eh Porque... Las... Caracas están echando... Monedas Con bastante frecuencia Ah, bueno Falta que... Lo digas para que... No, mira, ves Sí, sí Está echando corazón Ha echado monedas No está mal No está mal, no está nada mal Vale Tenemos... Sí, sí Está funcionando bien La mierda gris esta Lo malo es que... Voy a ir muy perdido Vamos a aclararnos Voy a ir hacia la derecha Y luego volveré Vale Entonces... Voy a ir... Mierda Me ha dado Menos mal que no haya ninguna que... Menos mal que no hay ninguna que... Que ha dado al fuego Y aquí tenemos unas tripas ¿Qué harán estas tripas? Eh... Protección fetal Mmm... Prefiero tener suerte Igual me arrepiento, eh ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bloodsucker ¡Wala! Esto es una especie de... No sé, babosa, ¿no? Que... Matará a los enemigos Espero Vale, vamos a... Cobrirnos un poquito de salud Y... Bueno... Efectivamente, la babosa... Mola Era... 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 De prever, pero... Se confirma Estas moscas son muy muy sencillas, eh Las... Las negras, por lo menos, son muy sencillas Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Mierda Me ha parecido que iba muy hacia mí Igual soy yo, pero... Seguimos Esto está... Viendo... Como... Es como muy largo, ¿no? Este... ¿Este mapa? O me parece a mí No sé Bueno... Vamos a ir un poco hacia... Las zonas que no hemos explorado Joder Vale... 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 La babosa... Tengo que usar más a la babosa... A ver... Vamos allá... Volvemos a subir arriba... Vale... Conectamos... Las dos... Eh... Voy un momento arriba... Porque me dejé una... Me dejé una... Una habitación... Justo... Cuando salí... Esta de aquí... Bueno, una o varias... No sé cuántas hay... Me parece que además del enemigo... La babosilla esta... Por lo que veo está dándome vida, eh Prefiero la suerte que... Stronger... Supongo que... Vale, no... Stronger... Esto tiene... Pues igual da daño... Pref... Prefiero daño... He dicho que prefería vida... No... Pues ahora prefiero daño... O sea... Prefiría vida... Prefiría suerte... Eh... Prefiero daño a suerte... Porque... Bueno... No sé... Ahora mismo soy... Soy malo en daño... Creo... Es... Es el... El punto débil... Entonces... Vamos a ir a... A cubrir el punto débil... La suerte... Bueno... La suerte es un añadido... Si tienes suerte... Perfecto... Pero... Vale... Famine... No es el que más me gusta a mí... De hecho... Ya sé que hay mucha gente que tiene mucha sangre fría... De hecho... Pon aquí... Y lo hace... Vale... Esto... Hay gente que lo hace... Pero a mí no me sale... Yo voy a intentarlo... Pero... Porque... Cuando haces esto... No te salen ninguna moscas... Entonces la gente que... Que se la juega... Intenta matarlo... Pues eso... Eh... Ponerse enfrente... ¿No? Cuando está así... Ya... Eh... Lo bueno es que ya no salen más moscas... Pero... Menos mal de la babosa, eh... Voy a dejar que le mate a la babosa... Perfecto... Objeto nuevo... El libro de las revelaciones... No nos han dado... Ni siquiera... Ni una vez... Perfecto... Mmm... Vale... Otra especie de ayudante... Una bola de... De vendas... No sé exactamente qué hará... Y espero que en el próximo basement... Eh... En el próximo nivel... Desaparezca... Eh... Pues el interrogante del mapa... Perfecto... Menos mal... Menos mal... Porque... No hay nada mejor que... No estar orientado en el mapa... Fijaos que... Si... Debe ser que cada... Cada cierto número de enemigos... Que no sabemos bien bien... No deben ser muchos... Menos de 10 seguramente... El... 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 La babosa me da un poquito de vida... Voy a abrir una de estas puertas... Que hasta ahora no he abierto... De estas que tienen dos cerraduras... Porque quiero saber qué hay... Coño... Qué fuerte, ¿no? Qué pasa si me pongo aquí en medio... Coño... Me ha dado... Me ha cambiado el... Me ha dado como un poder, ¿no? El poder del... Del láser... Porque objeto no he cogido ninguno... Vale... Pues nueva arma... O sea... Ya estaba en el... En el... En el Isaac original... Ostras... Odio... Este nuevo enemigo lo odio... Lo odio... No lo puedo aguantar... No lo siento... Lo que pasa es... Ah, amigo... Vale... Tenemos... El láser... Pero... Creo... A ver... Igual me equivoco, ¿eh? Pero creo que ha sido una especie de sacrificio... Eh... Se me ha llevado... Los dos... Ayudantes... Porque han desaparecido... Tanto la babosa como... Ostras... Yo ese fuego no lo puedo matar desde aquí... Y es de los que disparan... Bueno... Se ha cargado la babosa... Y... Y la bola de... De vendajes... Y me ha dado esto... Yo creo que... Que macho... Macho... Me ha... Me ha dado, ¿eh? Pero... Pues si... No sé, ¿eh? Si lo llegas a ver... Igual prefiero... Eh... La babosa... Y la bola de vendajes... Porque... Porque... Aunque uno te fuera... Dando vida... Caosco 3... No está nada mal... Esto no me gusta... Pero como no tengo nada... Ningún... Ningún... Pues ningún... Objeto de estos de... Bueno... Pues... Lo voy a coger por... Mira... Por tener algo... Pero no me gusta nada... Joder... Macho... No es tan buen alma, ¿eh? Si que es cierto que tiene profundidad... Porque... Atraviesas toda la habitación, ¿no? Con el... Con el láser... Pero... Tampoco es... ¿Ves? Insisto... No... No lo hubiera cogido, ¿eh? Si lo hubiera sabido... Bueno... Eh... Pues venga... Vamos a ver... Si... Nos cargamos el último... Vale... Pues... Eh... Vamos a jugárnosla un poquito... Bueno... Me lleva un corazón... Y este de donaciones... No sé exactamente qué hace... Porque... Eh... Las veces que le he probado... Se tragan las monedas... Y no dan nunca nada... O sea que... Si fuera bien de dinero... Pues no me costaría... Nada... Darle dinero... Pero es que... No voy bien... Así que... Va a ser que no... Voy a coger el corazón... Y... Voy a intentar... Voy a intentar pensar... Que a lo mejor está... En la sala secreta... Si... Si hay sala secreta... Podría estar... Justo... Aquí... En el... En este punto... Efectivamente... Bueno... Dos llaves... Qué bonito, eh... Las lucieras... Bueno... Y ahora... Ahora sí que puedo matar... Y parece ser que estos huevos no disparan... Igual... Igual no... Son exactamente del color... De los que disparan... Y... Aquí hay una sala que tiene un corazón... Puede ser... Que no... No lo he cogido... Vaya... Eso sí que no me lo esperaba... Que... Que se me olvide un medio corazón aquí... Y... Vamos a ir... Hostia... Uff... Menos mal... Monstruos... Bueno... Mmm... Si tengo cuidado... No tiene por qué pasar nada... Tengo que ir... Con cuidadito... Y... Y con... Continuando... De disparar... Sin... Sin parar... Sin parar... En principio... No tiene por qué... Haber ningún problema... Y no lo va a haber... Porque... Me lo voy a cargar... En... Un momento... Vale... Tenemos la... Uy... Bafferbin... Eh... Tenemos... La bolsa de píldoras... Vamos a ver... No... Bien... Todavía no sería ninguna píldora... Vamos a probarlas... A aplicarnos... Boss of Steel... Luego esta de aquí también es... Boss of Steel... Pues no la voy a gastar... Y voy a probar esta... Puberty... ¿Qué hace Puberty? Me ha despeinado... Me tengo que informar... Que hace Puberty... Porque no... No tengo ni idea... Voy a coger... Boss of Steel... Y... Para adentro... Tenemos ahí el reloj... Yo creo que el reloj indica... Si vamos bien... Bien o mal de tiempo... Creo yo... Porque... Bueno... Si no, no sé... Que puede significar... La sala de la... Bueno... Del combate... No... No me atrevo... No es que no... No tengo... Ostras... Madre mía... No estoy mal de vida... Pero no me atrevo... Esto es... Ostras... Bueno... Hay que ir con un poquito más de cuidado... Vale... Perfecto... No me fío de estos... No me fío nunca... Porque... Siempre me dan... Bueno... No... 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 No me arriesgo... Vale... Estos de aquí... No tienen por qué hacerme daño... Lo pasa es que... Estos antes... No... No disparaban continuamente... Cuando morían los enemigos... Pues... Te saben de disparar... Pues... Te saben de disparar... Blup, blup... No sé qué hacer... Me tengo que informar un poquito más... De los... De los... De los trinquetes... Porque... Voy un poco perdido... Estos... Estos no me gustan tampoco... Bueno... Es que... No me gustan ninguno... De los enemigos... De los enemigos... Pero estos... Estos son como las... Como las... Sandricuelas... Que se lanzan hacia ti... Pero vamos... El hecho de que no me gusten... Tiene que ver con que... Tengo muy poco poder... Perfecto... All stats... All stats up... Significa que tendré... A ver... Nos habrá puesto de todo... Voy a mirar un momento... Bueno... No estamos mal de... Tenemos 4 de daño... Pero... No... No has patiado cohetes... Eh... Sala... Grande... Ande o no ande... Que se dice... ¡Ostras! No esperaba que... O sea... Pero esto que es... Me puedo poner así... En plan cobarde... Matando por intuición... Me puedo acercar un poquito... Y no ser tan cobarde... Bueno... Tenemos al aquí abajo... Vamos a entrar... A ver... Estoy cogiendo... Corazones de alma... Y no debería... De hecho... Fijaos que... Se me ha ido... El que había cogido... Por... Las... Los gusanos... Estos mordedores... Que son horribles... Vamos a ver... Mierda... 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 Pensaba que era una... Una bomba... Para coger... No... Era una bomba... Que había dejado el enemigo... Eh... Que poco habilidades... Que tengo eh... Es que soy malo eh... No se... No se... No puedo hacer gran cosa... La verdad... Y otra cosa... Que me tengo que informar... Es eh... Para que sirven... La... La... Las... Las cajas de donación... Tienen que servir para algo... Enemigo final... En una sala grande... Puede ser... Ostras... Este... Este enemigo... Típicamente... Era fácil... Antes... Antaño... Vamos... Era de los facilitos... Pero por qué... Pues porque... En principio... No se movía demasiado... Lo malo es que este... En este... Eh... En este caso... Son dos enemigos... Son dos enemigos... Son dos enemigos... Y no tengo un arma... Muy potente... Este... Este rayo... No es tan potente... Como otras cosas... No es un... Vale... Ya me he matado uno... Bueno... Pues... Corazón... Para recuperar un poco de vida... A ver... Este objeto que es... Mmm... Diarrea... Tócate las narices... Diarrea... No... No me interesa... Voy a usar el... No... El Boss of Steel... No lo voy a usar de momento... Ehm... Voy a intentar a ver... No... Es que no tengo acceso ahí... Pues nada... Para adentro... No... Ha desaparecido el reloj... Que raro... Puede significar que es que estoy tardando tanto que ya... Ni se molestan en calcular... Lo voy a poner aquí... En la... Lo que serían... Los agujeros... Para que no... Bueno... Esta... Antes me la he tragado... Porque es que empieza a brillar... Ehm... No in... No inmediatamente... Entonces... Entonces... Me la he tragado antes... Pensaba que era una bomba que podría coger o algo... A ver... Vamos a ver... Mmm... Eso podría cogerlo... Si estuviera desesperado... De momento... No estoy desesperado... Vale... A ver... Mierda... Joder... Porque no se viene ninguna para acá... Muy mal, eh... Muy mal, muy mal... Muy mal coordinado todo... Me voy a atrever... Otra vez en la sala de las llaves... Vamos a ver si hay algo... Pues no está mal, eh... No están mal los cofres... Otra... Otra llave de suerte... Vamos a quedarnos la llave de suerte... De hecho... A toro pasado... Ya sé que es a toro pasado... Pero... No... No tenía que haber soltado la llave de suerte... O sea... El objeto... Cachis en la mano... Vale... Bendición... Esto... ¿En qué se traduce? Eh... You have been blessed... Pues no lo sé... Igual... Eh... Tenemos algún tipo de protección... A lo mejor... Luchando contra los enemigos... No lo sé... Vamos a ir agotando... No es una buena arma... A ver... No es mala... No es la peor arma... Porque yo creo que... Son peores... Por ejemplo... Las... Las lágrimas... Eh... Pero... Vamos a gastarla... Vamos a coger el... El desto y con... Con un poquito de suerte... Vale... Tenemos el... Safet y Cap... Prefiero... Prefiero la suerte... Prefiero la suerte... Porque... Bueno... Uff... Menos mal... Estos... Estos no son muy difíciles... Eh... Los troncos estos... Lo que pasa es que... El elemento más... Complicado que tienen... Es que van chorreando sangre... Pero... En principio... No tienen... No tienen por qué ser... Muy complicados... De matar... Vale... Estos... Los odio... Estos los odio... Bueno... Lo bueno es que... Bueno... Lo bueno y lo malo... Porque... Si los divides... Divide y vencerás... Como si vaya uno por un lado... Y los otros por el otro... Vale... Eh... Sala grande a la derecha... Y a la izquierda... Sala pequeña... Estos... Estos... Ostras... Me... 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 Mira que... Digo... Joder... Es que... Estos... Estos... Estos son complicados de matar... Son fáciles de matar cuando tienes... Lágrimas... Pero así... Son complicados... Porque las lágrimas las puedes tirar de lado... Y claro... Sin tener... Sin tener la... Vertical ni la horizontal... Puedes llegar a matarles... Estos... Estas... Estas cacas... Las odio... A ver si... Las puedo... A ver si la puedo matar ahí... Eh... Encajonada... Vale... Si... Un amigo... ¿Veis? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo se...? Me cago en su madre... Odio las cacas estas... Eh... Me cago en su madre... Van ahí a... A... A piñón... Sin... Sin... Vamos... Sin... Sin reparos, eh... Es que... No... Y es... Es una de las dificultades también de las salas grandes... Que a lo mejor... Hay un enemigo que... Vienes del otro lado y no lo ves... Y... Te se planta... Pues... Bueno... Menos mal... Bueno... Eh... Debe estar al caer, ¿no? Bueno... Estos... Estos tienen puta de malos... Complicados, eh... He tenido suerte ahí... Ahora he tenido suerte... Tengo bastante dinero... Lo que pasa es que no tengo... Voy a probar a ver si está aquí la sala de... Oculta... No está... Puedo... Ya la... Vaya... Vaya... Bueno... Eh... Tenemos la tienda... Y vamos a ella... Vaya... 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 Bueno, pues mira, de momento cojo el corazón y cojo la bomba, pues mira, porque tengo solo una. Y vamos a jugárnosla. Hay que acordarse de que tenemos Balls of Steel, o sea que si vamos mal de vida, al de la Gourdi, no lo podemos cargar. Si vamos mal de vida, siempre podemos usar, perdón, cargarnos, podemos recargarnos la vida con Balls of Steel, mierda. Nos falta poquito, va, ya, vamos a cargarnos estos de aquí, por si acaso les da por escupirnos a la cara. Vale, y ya lo tenemos, Gourdi, Gourdi, fuera. Muy bien, ahora solo nos queda este, que no es trivial matarlo. ¿Veis que os he dicho? ¿Qué os he dicho? Sabía que me iba a dar. Esto está muy bien, tenemos un corazón ahí de algo que no sé lo que es. Y esto, esto es una, una sala, antes salía una sala, la sala de demonio, y ahora también sale esto que es la sala de Dios. Y, ¿y esto qué es? ¿Flight? ¡Oh, vuelo! ¡Vuelo! Vuelo es, eh, una de las cosas que, que más aprecio yo, porque, poder volar encima de las rocas, bueno, 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 esto es bueno. Seguimos para Bingo, venga. Debs 1. Y, eh, vamos a intentar una sala potente, ¿veis? A lo que me refiero. Lo que pasa es que aquí, los cabroncetes estos también vuelan, ¿eh? Pero siempre es más bueno volar que no volar, ¿eh? Eso está clarísimo. Vale, tenemos ahí, mmm, corazón por si acaso luego lo necesitamos. Y otra vez, otra, otra, otra sala. ¿Veis? Ahora me puedo poner aquí, en principio no pueden hacerme nada encima de la calavera. Bueno, salvo que si soy tonto y no me cubro antes de que vengan, pues claro, entonces sí. Pero, ¿veis? Esta es la ventaja que tiene. Te puedes poner ahí, a cubrirte, en las zonas, pues bueno, donde no acceden, ¿no? Vale, eh, vamos a seguir por aquí arriba. ¡Ostras! ¡Qué bueno, ¿no? Y encima tengo vuelo, o sea, sé que lo puedo coger tranquilamente. Eh, de emperor. Voy a coger, voy a seguir con Boss of the Steel. De hecho voy a hacer una cosa, ya sé que no es lo que debería hacer. Pero voy a gastar todos los lujos de Steel y voy a coger de empero. Y voy a entrar en la tienda. Esto no sé exactamente qué es. No, no me lo quiero jugar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Espera, no he llegado por aquí, ¿no? Aquí hay otra sala. Uy, uu. Esta, eh, el vuelo te da más tranquilidad en este tipo de salas, porque aquí, claro, aquí tienes poco recorrido, pero claro, teniendo vuelo... Vale, esto se desactivan al matar a Kale. Bien. Bueno. Las moscas, como siempre, y aquí tenemos que ir a la sala del enemigo final. Espera, espera, que he dejado esta caca medio... Aquí no hay nada, qué raro, ¿no? Bueno, este tipo de salas es un poco como las que había antes, que... Bueno, que no son muy, no son un reto demasiado importante, la verdad. Solo hay que tener un poquito de paciencia, matarlas a todas con tranquilidad y ya está. Es que además, la combinación de vuelo y daño espectral significa que puedo disparar desde las piedras. Porque el vuelo, sin el daño espectral, pues las rocas, por ejemplo, te paran en los disparos, pero claro. Aquí lo bueno también es... Que puedo volar encima de los pinchos también. Pues esto es más grande de lo que parecía, ¿eh? Esto sigue por abajo también. Mierda. Uy, bueno, no, que tampoco me daña eso. El dos de corazones me sirve poco. Porque todavía no... Todavía me falta... Bueno, esto es muy sencillo, porque como tengo vuelo, eso es la ventaja de tener vuelo. Y lo malo de los daños espectrales es que las cacas y los fuegos son más complicados de apagar, ¿eh? Eso también. Vamos a ver, vamos a entrar por aquí. Se me había olvidado en la sala del tesoro, de verdad. No había entrado todavía en la sala del tesoro. Y lo bueno que también tiene el láser, que eso sí que hay que reconocer que es bueno, es que contra estos que solo se les puede dar por detrás, por la parte de detrás, pues les puedes dar fácilmente. ¡Coño! Vale, ah, vale. Es que esta es una sala de... De... Sacrificio. Pues bueno, nos ha dado un poquito de dinero. Pensaba que era... No me he fijado. Pensaba que eran unos pinchos normales. Vamos a ver. Un segundo. Vamos al monstruo. Y así no perdemos tiempo. Lo bueno de tener vuelo es eso, ¿no? Que no... Lo vamos a consumir realmente... No va a haber posibilidad de que no... Por lo menos yo no me voy a acercar. ¡Ostras! Sabes que... Sabes aquello que hablas y... Y tengas que verte callado, pues... Ese, ese es el momento. Aquí hay gente que tiene mucha sangre fría, que va haciendo de así la... La... La trampilla, ¿no? Pero... Dios que... A mí me dan, ¿sabes? A mí cuando hago el... El truco del almendruco ese... Me dan siempre. Hostia, eso no lo esperaba, ¿eh? No, 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 no ya lo tenemos perdón porque he dejado de hablar porque en principio he dejado de hablar por la tensión y el corazón que en principio el corazón nos daría ya cinco corazones de vida perfecto muy bien y yo creo que ya sin más vamos a ir hacia el siguiente nivel no hay mucho más que hacer por aquí bueno pues devs 2 recordemos que al haber matado en el anterior rune a la madre pues la cosa cambia el tema de estos han quedado bugueados ahí ¿no? sí ya no hay que volver a matar a la madre sino que ahora bueno sí habrá que matarla supongo pero lo que hay que hacer es ir ahora más allá habrá que ir a por el corazón de la madre ¿vale? los ángeles estos son lo peor así te lo digo y bueno si conseguimos que no nos den uy esto es también tela marinera bueno si es que siempre se me va cuando me digo vale vamos a fijarnos en este y luego cuando digo sí pero y los otros ¿sabes? aquí no hay ningún peligro fijaos que me puedo poner hasta aquí y aquí sí que no llega ni para atrás fijaos es que el vuelo según que salas es como romper el juego y vamos a probar a ver qué hay uff madre mía esto es es lo peor bueno o casi no no esto ninguno de los dos me gusta pero bueno es que prefiero tener el 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 teleport si quieres que te diga la verdad estos esto ves estos me habrían quitado ya cuatro corazones o cinco los que tenga pero como ahora estoy en el en el aire pues como no pueden venir aquí esto es es un win vamos en toda regla perfecto esa era un poquito grande que no veo que nada ostras coño no los había visto coño vale la llave de oro joder es que la llave de oro es de coña voy a poder entrar pues esto de aquí que es se lo he visto usar a alguien el pero no no recuerdo ahora exactamente es como una especie de el boomerang vaya que es un arma que que lo tiras y te vuelve voy a cogerlo va pero no dice eso exactamente dice it will never leave you si ah si pensaba que decían al revés que no te movía nunca bueno pues vamos a de momento vamos a ir por aquí vamos a ir así aquí una bueno ya iré luego hay una sala esto es esto es esto es muy muy sencillo de matar desde aquí desde bien lejitos que no nos den ni por casualidad y el otro que había aquí lo he matado porque el rayo es super largo hostia homing homing tears esto también esto es también si te pones en la roca en principio no te dan porque el disparo pega en la roca y por contrato no te van a dar nunca esto de explosive diarrea me la quedo porque no tengo nada pero mierda mira tú por donde ostras no sabía que estos que grande no me van a dar nunca por culpa de este o sea estos de aquí es una putada pero realmente cuando te disparen no te hay poca probabilidad que te den vamos a ver vamos a ver aquí había aquí no puedo entrar claro aquí había vale como tengo la llave dorada al principio tengo acceso a todas las salas y perfecto 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 ostras esto que es bad cash bueno no es una buena de esto pero por lo menos no me quita ningún poder ni nada bueno pues me ven bien me parece bien esto joder menos mal menos mal que tienen que recargar si no me hubieran matado vamos voy a intentar voy a arriesgarme voy a entrar a la sala esta ah bueno es verdad que con vuelo no te no te quitan nada bueno te quitan te quitan medio o sea medio de medio esta sala está vacía que raro de nuevo yo aquí como un cobarde y ya está en principio no tiene que haber problemas y hay nueva sala de llave ahí abajo perdón ahí arriba bueno veis que es sencillo aquí no hay nada más y a ver que hay por aquí la biblioteca vale ostras un libro que sale en el Super Mario ¿no? Super Mario bueno pues que puede salir a mal ¿no? aquí it's time to live home it's time to live home ¿y aquí hace esto? temporary de match vale esto es daño perpetuo o sea daño temporal pero que es un libro que se recarga este no se recarga pues me voy a quedar con este hostia que solo puedo tener uno a ver vamos a ver que haría esto hostia esto esto hace esto y encima como no se recarga no se no se gasta lo que no se es si esto es realmente una embestida o o simplemente es para huir más rápido de los enemigos si fuera una embestida cojonudo pero si es para huir más rápido entre poco y nada útil coña de coña corazón vamos a ir ya vamos a ir para para el enemigo porque si no que es la madre voy a intentar eh no vamos bien me han dado bastante en exceso me han dado lo pasaremos espero pero vamos a sufrir mucho bueno pues ya lo tenemos un poquito más de vida vamos a coger un poco de vida por aquí no he usado la embestida o sea que todavía no sabemos si esto funciona y por primera vez pues creo que este es el cuarto run pues vamos a bajar a lo que sería el útero y vamos allá bueno pues aquí estamos cuatro salas hay como una especie de neblina extraña es complicado de matar este imaginaos no tener vuelo aquí como han dejado estos estos cerebros el suelo lleno de 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 sangre que hace daño vamos si no hubiera tenido vuelo mierda es complicado es complicado eh es que estos estos a mi me molestan también mucho estos me molestan muchísimo bueno estamos aquí con el amigo complicados es complicado es complicado complicado el útero es complicado eh ya te lo digo estoy a dos corazones ya muy mal vamos a una sala grande al ver si al menos aquí tenemos un poquito más de suerte vale aquí podemos aprovechar los el vuelo para estarnos en las zonas un poquito más libres fijaos esto si no yo van a dar cuenta que vamos a entrar en esta sala pequeña de nuevo bueno lo que nos faltaba para duro angelitos no se sabía que por lo menos una vez me tenían que dar es que madre que los trajo bueno sala grande a ver si aprovechando ostras madre mía no no ¡Suscríbete! No es una... No es súper mega difícil Pero tampoco es una peritán dulce Sobre todo cuando tienes un corazón de vida Bueno, no sé Voy a intentar igual aquí alguna cosa interesante Voy a dejar una bomba Pues no hay nada interesante ¿Para qué vamos a...? Pues mira, ¿qué se va a hacer? Voy a ir aquí Otras... Estos son como yo Lasers Bueno, por lo menos he recuperado un medio Corazón Vamos a ir a bajar un poquito más Ostras, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Bueno, no ha sido tanto como parecida Espero que vea una sala con los bichos Estos yendo en diagonal Prefiero ir a la grande A la sala grande Que tengo más... Más espacio Nos enfrentamos contra nosotros mismos Vale, corazón de alma Ah, perfecto Voy a ir a la sala esta que he dejado aquí Madre mía Bueno... Es que las odio Las odio Esas las odio Look up Bueno De momento no es nada bueno Ni bueno ni malo De forma inmediata Un poquito más de suerte Pero vamos Que la suerte... Tampoco... Pero... No sé exactamente quién me ha dado, eh Te lo juro No entiendo No entiendo Bueno Una sala vacía Qué raro Qué raro, ¿no? ¿Qué se supone? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vale, deja una bomba aquí Vale Estaba ahí como a traición, ¿no? Vale Ahora entiendo Cabrón Vale Vale, pues Eh... ¿Pero esto qué es? Muy complicado Muy complicado Bueno Bueno, pues hasta aquí el run de hoy Espero que os haya gustado Y... Hasta el próximo vídeo No